Esta es la bendita viga, supuestamente dos metros treinta, porque la gente de Santiago León mantiene esa viga ahí. Supuestamente porque no le pasa el carro pesado, pero el carro pesado no pasa para la comunidad de arriba, porque somos los tontos. Pero la parte de abajo, o sea, la parte de ellos sí, a ellos les llegan materiales y todo, también de gran tonelaje, y ellos no tienen ningún problema, igualito. Ahora, ustedes tienen aquí una particularidad que es muy importante, una particularidad, que es la parte agrícola, ¿verdad? Aquí se producen varios rubros, varios alimentos, y estos alimentos entonces no pueden bajar a Guarena, sino tienen que bajar por el lado de Marich. Lo cual afecta también la distribución y la soberanía alimentaria. Aquí hemos estado marcando, marcando para el bacheo, un proyecto, que ya se está montando precisamente, para meter tres proyectos. De los tres, alguno de esos tres se debe dar. Esta es la carretera, vía, hacia qué paro, exactamente, hacia el roble. El roble cedrito, 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 el roble, que va a salir a la hermandad gallega en Vallefredo. Ok. Y es una de las tres alternativas que tenemos como vialidad alterna para descongestionar a Marich. Y aquí estamos en, todavía estamos en Guarena, en Plaza, quiero decir. Ok. Ahí vamos viendo entonces las necesidades que se van dando, como es lo de la viga. Ah, lo de la viga. Es que el alcalde, Freddy Rodríguez, no les ha cumplido, les dijo que iba a quitar esa viga de ahí, ¿verdad? Bueno, bien te estuvo. Ajá. Hay una posibilidad, y eso llegó a él. Ajá. Donde, si se va a dejar la viga, la viga definitivamente. Ajá. Que, al lado, haya un portón. Para la comunidad, el cedrito, para cualquier problemática que haya, con bomberos, con agua, sinternas de agua. Ajá. Sí, porque han sucedido tantas cosas acá arriba, que de repente el que ha venido a... A socorrer a los accidentes, han sido los bomberos de Caracas. Porque han llegado, primero, por allá, ellos. Claro, pero la viga está abierta. Está como cerca por arena, en este caso. La viga está abierta, y por aquí no está abierta. Exacto. Hay gran problema. Ah, y este bacheo, esas marcas que se ven allí en el suelo, ¿ese proyecto va a recibir el apoyo de quién? ¿De qué institución? ¿Quién los va a ayudar? Bueno, supuestamente voy por ahí, que es de Guarena, no sé si es de la alcaldía, pero ellos estuvieron por acá, por la zona de arriba, y entonces, ahí que ahorita con Vicente ahí, Vicente te va a decirme una cosa porque él está contado sobre eso. Vamos llegando ya a El Cedrito, ¿es esta parte aquí? Ya, esto es El Cedrito, sí. Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo, tanto para video como para el programa La Guagua, desde El Cedrito, y vamos a ir más allá porque vamos a Tamarichi también, a ver las realidades que hay aquí. Les recuerdo, como decimos nosotros en el programa, nosotros no construimos verdades, nosotros mostramos realidades. Gracias.